De los picos de Europa Traigo cantares De los picos de Europa Traigo cantares Patrimonio del viento De estos lugares De ese ametiempo Pa recordarte Que en los picos de Europa En una y tres partes Que en los picos de Europa En una y tres partes Ni tenemos más patria Que estas montañas Ni más fronteras Que les del aire Dicen que soy de potes Y soy de canes Dicen que soy de potes Y soy de canes De los picos de Europa En una y tres partes De ese ametiempo Pa recordarte Que en los picos de Europa De los picos de Europa En una y tres partes Ni tenemos más patria Que estas montañas Ni más fronteras Que les del aire De los picos de Europa De lo alto los picos Quiero enseñarte De lo alto los picos Quiero enseñarte A ser igual que el viento De los picos de Europa Les montañas De ese ametiempo Pa recordarte Que en los picos de Europa En una y tres partes Que en los picos de Europa En una y tres partes Ni tenemos más patria Que estas montañas Ni más fronteras Que les del aire Men, del alto los picos Ven, sed, os mares En del alto los picos o en sedos mares Les aguas son azules, les nubes blanques Les llame tiempo pa' recordarte Que los picos de Europa no hay tres puertes Que los picos de Europa no hay tres puertes Ni tenemos más